Estamos reunidas con la red de mujeres funenses, ni una menos funes, porque entendemos que debe comenzar la prevención en los niveles iniciales, y eso es en la educación y en el colegio. Pensamos que es importante desarrollar este tipo de talleres, donde básicamente las maestras y los maestros incorporan una visión diferente en cuanto a estereotipos que ya traen desde su formación, y que los confronta a definir si seguir como seguían, o a cambiar la visión en cuanto a la enseñanza hacia los niños y las niñas. Eso es básicamente lo que se hace desde esta red. Una vez por mes nos juntamos, salimos a las calles a manifestarnos también, y hemos sido parte a nivel de lo que se ha venido dando a nivel nacional e internacional, de ni una menos, y funes no ha sido una excepción a esto. Participamos de esas acciones, pero también las realizamos, y entonces una vez al mes nos juntamos como para poder charlar de las problemáticas en las distintas áreas de las personas que conformamos la red. Acá hay profesionales, no solo desde el área de la educación, sino también desde el área política, desde los partidos, las organizaciones sociales, desde el territorio, desde el área de salud. O sea que hay una amplitud en cuanto a la convocatoria de quienes participan en la red de mujeres. ¿Hay algún punto que ustedes puedan definir a partir de qué edad comienza esa violencia de género? Es inicial, por eso incluso hoy acá están presentes maestras de los jardines de infantes. Y entonces básicamente en cosas tan simples como ver que un niño y una niña no son dos niños, es un niño y una niña. Y en esas cosas tan simples, pero que aparentemente no las tenemos incorporadas, es cambiar la visión que tenemos hacia las mujeres y hacia las niñas básicamente. Nos parece fundamental realizar ese trabajo de prevención desde lo más temprano posible.